Música Bueno, estas son las combis que llevan a la Laguna Radian Osea, estas son las combis que la van a dejar en la entrada Donde comienza la caminata El costo del pasaje es 3 soles Y la dirección exacta es Girón, Cajamarca con 13 de Diciembre Música Y bueno, acá comienza la caminata hacia la Laguna Radian Por este camino que ven acá Música El día de hoy está hermoso para hacer un trekking Está soleado, fresco Filma perfecto La verdad Demasiado hermoso Amigos, como pueden ver el camino está señalizado Osea que Puede venir tranquilamente sin Sin miedo a perderse No es necesario que vengan con un guía Porque el camino está Está señalizado Y es básicamente una trocha Osea una sola carretera hasta arriba Y es básicamente una trocha El árbol Fue Osea Un saludo Arroyo Un saludo Un saludo Y U Un saludo Un saludo Y Ve muchachos, y acá en este punto estamos a tan solo 2 km de la laguna, siguiendo este camino. Esto es demasiado hermoso, de verdad Gracias por ver el video Bueno muchachos, ya estuve alucinando un montón ya con la laguna y el paisaje de fondo Me tomé todas las fotos, que pude, bueno, intenté tomarme buenas fotos Y ya ni modo, ya es momento de bajar y la verdad estoy alucinando todavía Es increíble, increíblemente hermoso Qué rico estuvo este trekking, perfecto para aclimatarse el primer día Es el primero de varios que voy a hacer acá en Huaraz De verdad, estuvo muy, muy, muy bueno En otra oportunidad vuelvo, lo repito, de verdad, de verdad que sí Ya estoy esperando por una combi que me lleve de regreso a la ciudad Estuvo muy bueno el trekking, la verdad Bien chévere, muy rico Para aclimatarse, perfecto Y es el primero de varios que voy a hacer acá en Huaraz Así que bueno, atentos que van a ser por lo menos dos, tres videos últimos O sea, va a ser como que una serie Ya ahí viene la combi, así que chau, nos vemos